Todo mi amor Todo mi amor se fue contigo Y en mi pecho ni un suspiro se ha quedado Todo mi amor se fue contigo Y mi vida sola y triste se ha quedado Todo mi amor se fue contigo Y mi vida sola y triste se ha quedado Aunque te encuentres muy lejos yo te tengo a mi lado Aunque tú ya me olvidaste Todo mi amor se fue contigo Y mi vida sola y triste se ha quedado Aunque te encuentres muy lejos Yo te tengo a mi lado Aunque tú ya me olvidaste Yo te estoy recordando Porque todo mi amor se fue contigo Y mi vida sola y triste se ha quedado Porque todo mi amor se fue contigo Y mi vida sola y triste se ha quedado Yo te estoy recordando Yo te estoy recordando Yo te estoy recordando Yo teção Y mi vida sola y triste se ha quedado Yo te amo Yo te amo